Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Air Fashion Hoy queremos complacer a una suscriptora que solicitó la confección de una falda short campana Nosotros vamos a utilizar las medidas como ella desea para una niña de 8 años Pero ustedes pueden hacerlo para cualquier edad En la descripción del video les dejo un enlace para que puedan acceder a una tabla de medidas Vamos a hacerla de dos maneras diferentes Ustedes escogen la que más les guste, la que mejor les resulte También vamos a hacer dos videos Primero vamos a hacer uno con el patronaje Y dentro de un ratito pues hacemos uno con la costura para que no se haga tan largo el video Necesitan una hoja de papel sencilla Y sobre esta hoja de papel vamos a trazar una línea desde esta orillita hacia adentro De aproximadamente unos 10 centímetros Hacemos lo mismo desde esta orillita hacia abajo Hacia afuera, disculpe Los trazos los vamos a colocar desde este puntico hacia abajo Y hacia afuera Vamos a necesitar la medida del contorno de cintura Del alto del tiro y del largo de la falda La primera medida que necesitamos es el contorno de cintura Vamos a dividir el contorno de cintura entre 3 Siempre, siempre entre 3 Es 66 centímetros la medida de la cintura en este caso Y 66 entre 3 es 22 A lo que le dan siempre le quitan un centímetro 22 entonces menos 1 sería 21 centímetros Entonces vamos a colocar esta medida Por toda esta orillita, desde este puntico Fíjense, desde este punto por toda la orillita Para hacer un semicírculo Que sería la cintura de la niña Ahora, unimos estos punticos Y aquí tenemos el contorno de la cintura 21 centímetros De aquí, de este semicírculo hacia abajo Colocamos el largo de la falda La tabla de medida tiene un largo de falda de 41 Pero esa medida es aproximadamente hasta la rodilla Ustedes pueden colocar el centímetro En la cintura de la niña Y llevarlo hasta donde ustedes quieren Que sea el largo de esta falda short Yo lo voy a dejar en 38 Para que no sea tan largo hasta la rodilla Entonces Lo voy a poner aquí así Uno todos estos punticos Y les repito Hagan los punticos lo más pegaditos posible Para que este contorno quede bien Ya este sería el largo de la falda short Que sería en este caso 38 centímetros Ahora, desde aquí hacia abajo Vamos a colocar el alto del tiro Que son 19 centímetros y medio Y desde aquí hasta abajo Colocamos la misma medida 19 centímetros y medio Que es el alto del tiro Ahora, desde este puntico hacia afuera Y desde aquí hacia afuera Vamos a hacer la prolongación del tiro En este caso Esta es la parte del delantero Y esta es la parte del trasero Para hacer esta prolongación del tiro Nosotros dividimos el contorno de cadera Entre cuatro para el delantero En este caso El contorno de la cadera Cuarta parte del contorno de cadera Es 18.5 O 18 y medio Si lo divido entre cuatro Me da 4.6 Eso quiere decir que son Cuatro centímetros Más seis rayitas del centímetro Que no llega a cinco Yo lo voy a llevar hasta cinco Para hacerlo un poquito más desahogado Y aquí entonces vengo Y hago una línea así recta Escuadrando aquí Hago una línea recta hacia afuera Y esta misma medida Cinco centímetros La pongo hacia arriba Recuerden que le dije Que era 4.6 Pero le agregué un poquito más Entonces ya yo aquí Voy a hacer la vueltecita De la prolongación del tiro delantero Ahora Para hacer la prolongación del tiro trasero Divido cuarta parte del contorno de cadera Que es 18.5 Entre tres Me da 6.1 Lo voy a llevar hasta siete Aquí Y acá Aquí fíjense Tienen que escuadrar bien las reglas así Con esta línea de acá Para que quede bien Y entonces ahora uno Este puntico de arriba Con este de aquí Ahí ya tiene la proyección Del tiro En esta parte del trasero Voy a subir dos centímetros De la cintura para arriba Dos centímetros Y en el tiro Aquí Delantero Voy a bajar Un centímetro Y lo voy a unir Aquí así Con una línea medio curvita Y aquí Y Y tenemos aquí prácticamente Que casi que todo Lo que vamos a necesitar En este caso Tengo que bajarla Aquí Fíjense Bajo Hasta acá Y lo uno aquí Y en este caso Bajo aquí Y de igual manera Lo uno acá Ya ven Tengo aquí Ya lo que necesito Son dos piezas Como esta Este sería el costado Del short Vamos a cortarlo en pantalla Para que puedan Darse cuenta Es bien fácil Aquí hay que dejarle Centímetros de costura Y dobladillo No se olviden Que hay que dejar El dobladillo Aquí Aquí Y aquí Y aquí Como les dije Este es el delantero Este es el trasero Son dos piezas Iguales que esta Aquí quedaría El costado Aquí Fíjense Vamos a hacer algo Esta parte De aquí Tiene que coincidir Con el doblez De la tela Ustedes Doblan la tela Doblarían la tela Y esta es la parte Que queda Así En el doblez Si no les da La tela Para hacer Las dos piezas Pues ustedes Igual De la orilla De la tela Tienen que hacer Coincidir Aquí esto Con el hilo De la tela Esta línea Tienen que hacerla Coincidir Con el hilo De la tela Por aquí La tela No estira Ni por aquí Tampoco La tela Estira La tela Va a tener Cierta caída Aquí Que es donde Está el sesgo De la tela Para que no se Después no se Embete Como le dicen Para que no Se haga esto Más largo Porque siempre Va a tirar Un poquito Entonces Con la caída De la tela Como está aquí Fíjense Oblicua O estaría como Que al bies Pues entonces Ustedes Tienen que cortarle Un poquito De esta orilla Para eso Ustedes vienen aquí Fíjense Doblan por esta Línea Que hice aquí Y la van a hacer Coincidir Con esta línea De acá Asegúrense De que todo esto Está bien parejito Y aquí En el centro Fíjense Que sería El doblez Ahora que hicimos Aquí Que coincidiría Con el costado Vamos a subirle Un poquito ¿Para qué? Para que no les cuelgue De aquí Porque si no Les va a colgar Pueden subirle Un centímetro Un centímetro Y medio Entonces ustedes Vienen aquí Y van a hacerle Ligeramente curvo Aquí Una línea Ligeramente curva Así aquí Porque con el uso Y Va a quedarle Aquí Un poquito Más Larga Con el uso De la falda Con el uso De la faldita Ya ven Ya así No les va a colgar De este lado De acá Tienen que hacer Dos partes iguales Entonces aquí Nos faltaría Hacer lo que es La vista Que le vamos a colocar Aquí En la cintura Ahora En este caso Hay que ponerle Un zíper Para ponerle El zíper Ustedes aquí En la parte delantera Si se lo quieren Poner el zíper O si se lo quieren Colocar en la parte Trasera Hay que dejarle Un saliente Vamos a hacerlo Para que ustedes vean Vamos a colocar aquí Vamos a pegar aquí Es un zíper Pequeño De aproximadamente Entre 15 centímetros Aproximadamente Aquí Fíjense Entonces Aquí hay que hacerle Un salientico Aquí yo no corté Esta parte del delantero Que hay que cortar Este pedacito De aquí Fíjense Porque aquí En la parte del delantero Le bajamos Y en la parte del trasero Subimos Aproximadamente Dos centímetros Entonces Aquí ustedes tienen Que hacerle Un saliente Para lo que es el zíper Depende del tamaño Del zíper Pero el zíper Debe ser bien pequeñito Aproximadamente Uno Diez o quince Centímetros Aquí Vamos a ver Hasta aquí Entonces Hay que hacer un saliente Aproximadamente Unos tres centímetros Acá Y aquí Aquí lo pueden hacer Medio redondito Y aquí lo unen Aquí recto Aquí Aquí lo pueden hacer Así Esto es para colocar El zíper aquí Que tengan Pues suficiente espacio Y aquí sería todo Tendríamos que hacerle La vista Para hacer esta vista Es bien sencillo Toman aquí Fíjense Y Van a llevarla Entonces Van a dejarle Aproximadamente Unos cuatro centímetros A esta vista Y tienen que dejar Aquí Un centímetro O un centímetro Y medio De costura Acá Un centímetro O un centímetro Y medio De costura Y tienen que ser Dos piezas Como esta Tienen que hacerla Así Con forma O esta formita Para que les quede bien Y aquí Lo tienen Aquí le tienen que poner Que este es el delantero Que se parece mucho Pero no es igual Y esta es la parte Del trasero Y aquí tienen Todo lo que necesitan Para hacer Más el zíper Que No es necesario Que sea muy Largo Lo más corto Que pueda Ya recuerden Que si es importante Que hay que dejar Unos dos centímetros De dobladillo Hay que dejar aquí También centímetros De costura Por toda la orilla Y esta sería La primera La primera Parte De este video Vamos a hacer Ahora La otra forma De hacerla Que es con la medida De la cadera En el caso De la medida De la cadera Pues no necesita Cierre Y se hace Con una pretina Con elástico Para que pueda pasar Por las piernitas De la niña Y que se acomode Bien a la cintura A mi me gusta Mucho más así Porque es más cómodo Y se aprovecha Mucho más Pero ustedes Lo pueden hacer Como guste Esta forma De hacer Esta falda short Es igual Para una dama Que solo tendría Que colocar Las medidas Que corresponden A esa dama Vamos a hacer Entonces ahora El patrón Con las medidas De la cadera Que es prácticamente Igual Solo que Hay que hacerle Una pretina Y colocar Las medidas De la cadera Pero para que Estén comenzando Pues ya les resulte Más fácil Que tengan El patronaje De igual manera Nosotros vamos a Colocar De esta orilla Hacia adentro Una línea Y aquí Igual Entonces Las medidas Que vamos a utilizar En lugar de la cintura Es la de la cadera En este caso La niña tiene Un contorno de cadera De 74 Pero vamos a agregarle Dos centímetros Para que no quede Tan ajustadita Y puede pasar Mucho mejor Por las piernitas Vamos a utilizar 76 centímetros Es 74 Pero para cualquier edad Pueden agregarle Hasta 4 centímetros Más Yo le voy a agregar Dos que son 76 centímetros Esa medida Igual Yo la divido Entre 3 Y 76 Entre 3 Me da 25.3 Casi 25 y medio Son 25 Más 3 rayitas Menos Un centímetro 24.3 Y pongo esa medida Aquí Igual que hice Con la otra Todo el contorno Acá Acá Y aquí Uno Entonces Ya esta Es con la medida De la cadera Que sería Como les dije 24.3 Ahora De aquí Hacia abajo Igual Voy a colocar El largo De la falda Yo le di 38 centímetros Y uno Y uno Todos Todos Estos puntitos Aquí ya Como dije 38 de largo Y 38 de largo Ahora voy a colocar El alto del tiro El alto del tiro Dijimos que era 19 y medio 19 y medio Y de aquí Hacia afuera Voy a hacer La proyección Del tiro Delantero Este es delantero Igual que en el otro caso Este es el trasero Y para esto Divido cuarta parte Del contorno De cadera Entre 4 Para la parte Delantera Que me da 4.6 Lo voy a ponerle 5 Para que me quede Un poquito Más desahogado Esta medida La coloco aquí Y esta misma medida La coloco acá Entonces aquí ya Recto Fíjense Aquí Formando un ángulo Recto Lo llevo hasta acá Y hago la vueltecita Aquí Igual recto Paralela a esta Hago una Línea Y aquí Lo llevo acá Ahora aquí Voy a hacer La proyección Del tiro trasero Divido cuarta parte Del contorno De la cadera Que es 18.5 O 18.5 Entre 3 Que me daría 6.1 Le voy a dar 7 Para que quede Más desahogado Porque es una falda Short Y esta misma medida La coloco Hacia arriba Entonces vengo aquí Recto Así Fíjense Recto Hago para acá Y de aquí para abajo Recta Paralela con esta Hago esta otra línea Ya entonces Aquí Uno está Este puntico Con este otro Y ya yo tengo aquí Lo necesario En este caso Dijimos que Con la medida de la cadera Más 2 centímetros Por lo tanto No le tenemos Que poner Cíper No le tenemos Que poner Cierre Vamos a cortar Y ustedes verán Que es muy sencillo Recuerden que no tienen Centímetros de costura Que hay que dejarle Centímetros de costura Por toda la orilla Incluso acá arriba Hay que dejarle Un centímetro O un centímetro y medio De costura Tener Con la medida de la cadera Hago Tener Más Más Tener Más Tener Y Más Y Más Más Y Y Más 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 entonces aquí doblen aquí por esta orillita de acá confrontenlo acá asegúrense de que este contorno de la falda está bien parejito y aquí que coincide con el costado está al sesgo la tela entonces tienen que subir aquí aproximadamente hasta 2 centímetros pueden subir si es muy grande pues hasta 2 centímetros yo voy a subir 1 y medio y con una línea curva lo uno aquí y así no hay problema de que la falda cuelgue de esa parte ya nos quedaría hacer esta fajita para hacer esta faja pueden hacerla de aproximadamente de 3 centímetros de ancho pero tendría que ser al doblez por lo tanto tendrían que dejarla de 8 centímetros ya con postura y todo vamos a hacerla 6 centímetros de ancho y que tenga la medida del contorno de la cadera en este caso vimos que el contorno de la cadera era 74 pero le dejamos 76 pueden hacer pueden hacer 2 esta tira con costura a los costados si el ancho de la tela les da pues hacen una tira larga y dejan la costura para la parte de atrás ya ven 6 centímetros cuando doblan quedaría en 3 centímetros pero hay que dejarle un centímetro a cada lado para la costura y un centímetro a cada lado esta tira tiene el contorno de la cintura más 2 centímetros que dejamos de más y ya entonces vendría muy bien aquí con esta ancho aquí de lo que sería la cintura fíjense que aquí ustedes en la en la pretina o la faja pueden ponerle un elástico ancho o pueden hacerle una costura en el medio y poner dos elásticos finitos como ustedes quieran para hacer esta esta falda ustedes deben utilizar un tejido primero que no se transparente y segundo que tenga una buena caída pueden utilizar cualquier tejido cualquier estampado que ustedes les gustan pero si con estas características que no que no se transparente como ya les dije y que tenga una buena caída y aquí nosotros tenemos estas las dos formas de hacerla es bien fácil bien sencilla ustedes verán que no van a tener dificultad algo que se me olvidaba si el tejido es muy ancho que mida más de 1.80 1.80 en adelante perfecto con un metro es más que suficiente si el tejido es muy estrecho que no le da hacer las dos partes pues entonces tienen que comprar un metro y medio lo dejamos aquí espero que hayan entendido sé que a veces es un poquito difícil denle marcha atrás al video si no entendieron véanlo dos o tres veces las que tienen mucha práctica no necesitan ni hacer los patrones pueden colocar las medidas sobre la tela pero es un poquito complicado así que mejor hagan su patrón para que todas estas voltecitas de aquí del tiro les quede bien para que no haya ningún tipo de dificultades recuerden que aquí esta tela va a quedar aquí va a quedar al sesgo y es un poquito enredado si se les mueve el patrón dentro de un ratito entonces hacemos lo que es la costura gracias muchas gracias espero que la suscriptora pues esté quedando complacida si les gusta si están aprendiendo siempre les pido que nos apoyen con el canal que nos ayude con una simple suscripción con un like que es gratis pues pueden ustedes ayudarnos muchísimo a través de sus comentarios puedo saber las dificultades que tienen y se las voy explicando si no puedo responderse en el mismo comentario porque es un poco difícil a veces pues entonces lo hago aquí en un video para que puedan entender mejor un abrazote grande para todos y que Dios me las bendiga mucho